Y esto es IDC, ideales de la cumbia Puro sabor, puro power, proyecto power Yo soy el tomador, mi vicio es el licor Yo tomo, me emborracho, perdido por amor Ya no tengo mi hogar, mi casa es un bar Triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Tomando de noche, no tengo alegría Yo tomo, me emborracho, perdido por amor Ya no tengo mi hogar, mi casa es un bar Triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de noche, no tengo alegría Y estoy tomando porque me dejanse Y ya no tengo nada Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de noche, no tengo alegría ¡Gracias!